Venga, entrando, venga Let's go, suerte tío Muchísima suerte Vamos a ver si nos sacamos el máximo de personajes posible Tengo miedo, literal Literal, tengo mucho miedo O sea, llevo todo el día con ansiedad Le salió Black Rift a Valiant Yo es que peo, no tengo nada Tírale boludo, tírale ¿Tú tienes algo? Pero es que ha pasado ¿Qué ha pasado de qué? No sé, aquí La ramita para que te la comas Espero que sea de regaliz En rojo, Hugo, me ha hecho Hugo con los ojos Te ha dicho, te he dicho, te quiero Sí, pero no sé el te quiero hasta qué punto va a ser ¡Uy, Kunter! Ojo O sea, es humo normal, pero Kunter Tenemos SSR, tenemos SSR Le ha hecho Hugo Yo... Empate Pero no creo que va a salir nada Yo voy a darle... Voy a darle Skysol Sí, dale, 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 dale Yo tengo ahí el SSR Vamos a ver, cara de ilusión Ojalá Ojalá, dale, venga Vamos a hacer el siguiente multi Let's go, let's go, venga Ahora está tocando a ti ¡Yosha! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Ojo! Tengo el Hauk ¿Con marca? Fauk, yo también Con espada de Liz ¡Nani! ¿Me aguanta? Let's go Se acabó el meme, dicen por aquí Por el tema de Brunilla Yo esquipeo, eh Que aguanta el tipo, pero... No, no te gusta, ¿no? El... No, yo esquipeo también No, no También esquipeo Ni un SSR todavía, eh Ni uno Letras amarillas Activo de tres De cuatro Porque son cuatro personajes que no tengo Pero tenemos que sacarnos la... La señora, tío Yo burro la siguiente Ojo, counter Pero y si sale aquí, te doy el pip Esa es buena, eh Estaría igual por poner el chat en botes ahora Nada y nada Ramita Y... Me gana Esquipeo Y... ¡Ojo! La peor multi del canal Puro R Puro R Ni siquiera una moneda SR Ya está Bueno, Valian Gracias por haberme llamado, tío Nos vemos en la próxima Estoy feliz, pero tengo mucha ansiedad todavía 11 botellitos 11 botellitos Están bien, me dicen por aquí Hostia Sol, tío ¿Te ha tocado? Sí Let's go Let's go GG, tío Quiero llorar Yo la quiero Madre mía, tío Me llega hasta las 300, eh Me da igual Sí, sí Yo voy tirando Yo voy tirando Ah, qué perro Solo emoticonos Ay, señor Mira, Zunderu Gracias por el... Por Raider Atazao Yo voy tirando Yo ya estoy con ansiedad Yo estoy ya... Yo ansiedad pura Mi corazón es de 150 Dice, si me dais 10 euros Apareis con vuestro summon Porque de hecho Viene la siguiente Yo salío Dale, dale, dale Y los VIPs sois inmunes Salió tu ofest Literal, Sebas Literal Ahora te lo doy Ahora te lo doy Es verdad Ha ganado Valiant Es verdad Tienes que poner El tuyo que era Madre mía Tengo miedo Yo voy tirando Yo voy tirando Estoy muy nervioso Ay, a ver Estoy contento Porque he sacado Brunilda Pero necesito Jormurgander Jormurgand Te dirijo a ti Jormurgand Yo sigo tirando Mientras, ¿no? ¿Sol? Sí, sí, sí Yo voy Ansiedad Ansiedad ¿Por cuál vas tú? 180 ahora O sea, ¿estás a la summon De 180? Sí Vale A ver qué te sale Vean, qué te sale Está la siguiente, Sol Espero No te puedo dar el VIP Porque ya lo tienes Bueno, pues Me lo quitas Me lo das De luego Otra vez También, también Es verdad Venga, vamos con la siguiente Venga ¿Le damos? Sí, sí Let's go Vamos para adentro A ver qué sale Multisummon Multisummon Ojo Ramita Ugu Y el cerdo Nada Hawk Ramita Y sin Ugu Lloro fuerte Skip en rojo En plan de dale ya Y déjate dos Sí, sí Yo voy a skip en rojo Nada Cero patata Nada Lo pillo fuera de juego Y nada Nada No le he dado tiempo A cargar el SSR Seguimos Siguiente multi Quedan tres Quedan tres Valiant Quedan tres multis No llames a Zonar Luis Que te quito el VIP ¿Cómo? Vale, aquí hay una ligera esperanza Yo creo que me ha dado Nada más que la de esta Y no me va a dar más nada O sea, en plan de un SSR Suficiente Puedes hacer el ciervo No, pero me refiero De algún SSR del banner ¿Sabes? La Cadiz, por ejemplo Sí Otra multivacía Quedan dos Tiro la siguiente Sí, sí Centro la siguiente Me lo vuelvo a comprar Literal Luis tiene Es de los que más puntos tiene De canal Sobre todo farmeados Al gran Luis XAV Hugo Nada Hawk Así que esto es nada Joder Me tira para atrás Putazo Y un montón de moneditas SR Para nada Oye, ya vale con el modo El modo de multiconos, ¿no? Que no sea Auronplay, tío ¿Qué te ha pasado? Pables Quiero llorar, tío Nada, yo Nada, eh Es que peor esto Tampoco tengo nada aquí O sea ¿Última multi? Última multi O sea, hacia 6 De 300 que he tirado A ver, que está bastante bien ¿Sabes? Pero solo uno Pero que No me quejo Pero Uff Si yo no hubiera salido de esa Quiero que Obviasa un poquito Está en pala, la verdad Es que es lo que va a pasar a mí Última o multi Es lo que va a pasar Ramita con marca Ay Joder, Hawk Me revienta Yo, es que pego más reventa Pues va bastante bien, Nero Van bastante bien Yo le da Le damos los dólares A comprobar recompensa Sol Vale Cuando digas Tres Dos Y no miramos No miramos Que nos diga el chat Vamos a eso Sol Le damos a comprobar Y que nos diga el chat Que ha salido Dale, dale Tres Dos Uno Ya No veo el chat Me topa los ojos A mí me han puesto Ojo F De loco A ver No te creo Hostia, tío Joder F Arturo Hostia, tío Lo que me ha salido Sol, tío ¿El qué? Sonar Revendo F Arturo azul Y Sonar Madre mía Con la estampada Con la estampada De los 300 diamantes A ver La skin De esta ¿Se puede comprar? ¿Hay skin Para comprarle? De la John Murgand Ah Creo que hay Dos Hay dos Por pasta Y una Para farmear En el bingo Y el cocodrilo El cocodrilo El sombrerito Y en el bingo Las otras dos partes Compre la skin Que menos ropa Tengo Ese precio Madre mía Tírale Tírale Hay una gratis Si eso es Eso es A ver Espera Ya voy a parar